¿Por qué nos cuesta obedecer a Cristo? Nos cuesta porque nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Porque estamos movidos por la carne y por los deseos. Que ella nos pide porque nuestros anhelos de conseguir, de tener nuestros placeres, nuestras ganas de obtener cosas, de satisfacer cada deseo, cada petición de nuestra carne. Es más importante que buscar de Dios, creer su palabra, que inclinarnos hacia Él, que pedirle, que conocerlo. Por eso nos cuesta seguir a Cristo. Y cuando nosotros vivimos en la carne y vivimos para los placeres de este mundo, el gozo no es permanente. Son gozos ficticios. Son cosas que conseguimos momentáneamente y al ratito estamos vanos y estamos vacíos. Porque el gozo solo está a los pies de Dios. Él solo nos puede dar el gozo permanente. Para luchar y para tener una vida plena aquí, en este plano material.